Esa es la histórica para Universitario, ¿después de cuánto Juan Carlos? 66 años Tiro de penal para Universitario Zuccar, uy se la sacaron 56 años, 56 años Se la sacaron, va Zuccar Se la sacaron a Riveros No sé si fue orden de Fossati Pero se la sacaron Y va Alexander Zuccar el número 7 como la pelota con decisión Posibilidad para Universitario de Cirocanto Vamos Pueblo Crema Levántese lo más Posibilidad para cantarlo Listo Zuccar, artillero y portero Frente a frente Zuccar toma distancia, viene el arco Ahí está Zuccar, arriba Gol 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 Frente Universitario de Deportes 40 minutos de este segundo tiempo Alexander Zuccar Borde interno Batín derecho La pelota acomodada Arriba, arriba, arriba Al lado izquierdo del portero Durso que acierta pero va arriba Y la pone al fondo Uno para Universitario Cero para gimnasia Lo gana Universitario Zuccar de penal Celebra el pueblo crema Después de más de 50 años La U Gana en Argentina Gana en un torrito racional Por ahora Con gol de penal Zuccar Uno Universitario Cero gimnasia Gol Apuesta total para ganar Hay que creer ¡Tenés!